Música Lo construí pero decaí Desde allí en esta ciudad Cariño confía en mí por siempre Cariño confía en mí por siempre Música En celeste vendrás a nuestra oriola Y es oro puro Entramos de mirar a nuestra oriola Y es oro puro Puedes estar Tranquila Desconecta Deja todo atrás El estruendo de esta ciudad Cariño confía en mí por siempre Y es oro puro En celeste vendrás a nuestra oriola Y es oro puro Puedes estar Tranquila Puedes estar Tranquila Por siempre Por siempre Te apoyaré En celeste vendrás a nuestra oriola Y es oro puro 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 Y es oro Tranquilidad por siempre